Pronósticos climatológicos, las lluvias en la zona oriental tardarán en aparecer debido a la persistencia de la época seca que se prolongará por los próximos días. Sin embargo, a partir del 10 de noviembre la situación cambiaría con la llegada de masas húmedas a esa zona. La falta de lluvias en las zonas austral y oriental del Ecuador, donde se ubican varias de las principales centrales hidroeléctricas del país, respondería a las condiciones climáticas atípicas que han alterado los patrones de precipitación en gran parte del Ecuador. Esa es la previsión de acuerdo al monitoreo que se realiza desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Bueno, lamentablemente las condiciones para eventos de precipitación en una escala bastante amplia y con una intensidad bastante alta sigue siendo baja. Sin embargo, las zonas de cordillera y la zona de cordillera azul por ahora sí está generando algunos eventos de precipitación, pero estos son todavía esporádicos y son en zonas muy puntuales, es decir, en una escala bastante baja en relación a días atrás. Es probable que los próximos días sí se presenten todavía eventos de precipitación allí, pero no tienden a persistir mucho en el día, tienden a darse eventos entre una a dos horas y con una intensidad variable. Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair se alimenta de los ríos Quijos y Salado. Este último ha bajado notablemente su caudal debido a la falta de lluvias durante siete días. Estas condiciones van a persistir. Alta radiación, alta temperatura, muy poca nubosidad y eventos de precipitación aislado en las cordilleras sí se van a generar, pero serían pues ocasionales. Sin embargo, la situación podría cambiar a partir del próximo 10 de noviembre, donde está prevista la llegada de masas húmedas a estas zonas. Es posible que de aquí hasta el día 10 nosotros tenemos condiciones muy parecidas a las que estamos viendo el día de hoy, a las que les mencioné. Entre el día 9 y el día 10 de este mes de noviembre es posible que allí tengamos un cambio en la circulación y esto traiga más bien una masa pues mucho más húmeda que detonaría algunos eventos de precipitación con una intensidad mucho mayor y también en una escala pues mucho más amplia. La comunidad científica ha advertido que la disminución de las precipitaciones en las zonas hidrográficas podría continuar debido a patrones climáticos alterados y al cambio climático. Informó Miguel Ángel Bedoya. Gracias.